Hoy en Mujeres Valientes y Empoderadas le vamos a estar presentando a una mujer luchona, fajona, trabajadora que se ha enfocado en lo que quiere, no ha importado las vicisitudes, las situaciones que la vida le ha tocado vivir se ha mantenido en firme en lograr su sueño y hacia donde quiere ir y estamos hablando de la querida amiga Bárbara Enrique de Bárbara Haddick aquí en Tampa, Florida Bueno, bienvenida al programa Gracias Eli por la oportunidad, saludos a todos los que me están escuchando y viendo por este medio y gracias de verdad por confiar en mí Bárbara, me gusta siempre que todas esas mujeres valientes y empoderadas que salen aquí en el programa nuestros televidentes puedan conocer un poquito de dónde viene tu historia ¿Eres venezolana? ¿Cómo llegas acá? Ay Eli, es un tema muy sentimental pero siempre he confiado en los planes de Dios Sí, soy venezolana, de la ciudad de Puerto La Cruz, mi rinconcito oriental, soy de Pura Costa, llego a Estados Unidos en vista de la situación país de mí, país natal, Venezuela y siempre agradecida por este inmenso país que nos ha abierto las puertas que pues un tema cultural nosotros nos tenemos que adaptar y no ha sido fácil, de verdad que no ha sido fácil y yo sé que mucha gente va a estar de acuerdo con lo que yo estoy expresando pero sin embargo cuando uno llega tiene que saber que es el que se tiene que adaptar me ha costado un poco el inglés, es un tema que mis hijos y mi esposo dicen ¿por qué? pero sí, me ha costado muchísimo, me sé defender, entiendo, pero ahí voy poco a poco es una de las cosas que más he sentido la limitación sin embargo, a todas las mujeres que me están escuchando cuando tengan un anhelo en su corazón, un deseo, una pasión, una vocación no se detengan, de verdad que ha sido un proceso bien difícil he tenido muchos ángeles en mi camino que me han motivado, principalmente pues Dios, que es el que siempre yo digo Señor sigue abriéndome las puertas, dame fortaleza no me desampares y de verdad que hoy en día puedo decir que estoy como que encaminada nunca puedo decir que llegué porque sería como que sin emoción todos los días hay algo nuevo que se puede aprender y que podemos hacer y de verdad que estoy súper contenta con las oportunidades que la vida me ha puesto en el camino y que he sabido pues aprovecharla de todo corazón, de verdad estoy agradecida en este país y en el camino donde me fui es en la parte de estética soy esteticista, licenciada y terapista de masajes en este país se dividen los rubros sin embargo en Venezuela es integral y tengo 22 años de experiencia porque en Venezuela también tuve un spa en la ciudad de Puerto La Cruz en Lechería y en la isla de Margarita en Juan Griego ojalá y llegue esto por allá para mandarle salud a todas esas clientes hermosas que siempre las tengo presentes en mi corazón porque han sido parte de este crecimiento también y bueno mi especialidad es esta y este siempre con la visión y la convicción de que mi papel es satisfacer sus necesidades de acuerdo a mi conocimiento y como siempre digo si no lo sé lo voy a buscar y lo voy a aprender para entonces tenerle todo completo esa es la clave mantenerse uno reinventando educándose orientándose yo creo que el mejor traje que se puede poner una persona es la educación el entendimiento porque eso es lo que te va a abrir puertas lo que te va a posicionar a que puedas lograr todas tus metas y todos tus sueños y lo más importante también yo digo la clave para mi es la constancia la disciplina y uno mantenerse enfocado hacia donde uno quiere y no permitir que nada ni nadie te detenga a lograr tus sueños y tus metas tú has pasado por muchos procesos no solamente cultulares de cambio de país a nivel personal y todas esas cosas pero eso no te ha hecho de que tú digas no no voy a continuar con mis sueños y lo has logrado estás aquí me gustaría que compartieras con nuestros televidentes que dejes saber dónde estás número de teléfono y los servicios que estás ofreciendo así es Eli yo pienso que las adversidades y las travitas que se ponen en el camino es para hacernos más fuertes y hacerlo con mucho más pasión así lo he visto yo en este caminar este bueno hago limpiezas faciales profundas ya tratamientos de estética avanzada como son el dermaplaning las microagujas el fibroblast todo lo que son los tratamientos de quiming piling químico que en esta temporada de frío son excelentes tratamientos corporales como masajes reductores maderoterapia tratamientos anticelulíticos masajes relajantes reflexología depilación corporal y facial y este todo lo que son tratamientos de spa con sauna masajes relajantes aromaterapia toda esa esa parte de la estética donde te pueden conseguir oh si es 3418 handy row en la del mebri mi teléfono es 813 599 5696 bárbara y hoy que nos vas le vas a estar presentando que técnicas lo que vamos a decir que técnicas le vas a estar presentando a nuestro televidente el y hoy este fue una una decisión bien difícil porque amo todo lo que hago o sea de verdad que todo lo hago con pasión pero hoy quiero mostrarle lo que por años me ha mantenido en este mercado que es la maderoterapia una técnica que nunca pasa de moda siempre está vigente porque son técnicas de amasamiento técnicas con la maderoterapia donde vamos a aprovechar lo mejor que tú tienes sacar lo mejor de tu cuerpo nunca subestimen su cuerpo antes de llegar a algo más profundo que siempre digo nunca estoy en desacuerdo con eso pero es importante que mira el size que tengas yo te puedo ayudar a darle una mejor forma eso y también vamos a trabajar un masaje a nivel de espalda con una dolencia en el hombro porque porque tiene ese dolor a raíz de donde viene ese dolor y bueno voy a hablar un poco de eso si y ese último mi gente tiene que estar pendiente no se lo pueden perder porque imagínense quien va a ser el modelo hoy en esa segunda técnica que nuestra querida Bárbara va a estar presentando nuestro director de cámara Santos Meléndez así que no se lo pueden perder Bárbara algo más que quieras compartir con nuestro televidente bueno darle las gracias a todas las personas que han llegado a mi cabina por la oportunidad de ser yo quien les brinde el servicio gracias por sus palabras que siempre me dan de agradecimiento de satisfacción que eso es lo que me sigue dando ánimo para seguir adelante y quería hacer una acotación aquí también que le doy gracias a Dios por mi familia por mi esposo por mis hijos por mis padres que aunque los tengo lejos sus oraciones me llegan son los que han estado ahí mano a mano conmigo para poder seguir capacitándome y dando o sea investigando un poquito más de lo que sé para darle siempre lo que está actual eso me encantó lo actual así que Bárbara gracias por esta oportunidad de poderte tener en el programa te deseo mucho éxito sé que eres una mujer emprendedora luchas ¿verdad? fuertemente para lograr tus sueños y tus metas que Dios te siga bendiciendo y bueno mi gente esto es otra mujer valiente empoderada que Dios te siga bendeciendo Gracias.